¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, qué bueno que nos acompañe en la mañana junto a Lorena Menjíbar, junto a Julio Guevara, junto a la licenciada Carolina Baiz en la producción, todo el staff número uno, servidor Carlos Artiga, les da la bienvenida. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, Julio, amigos televidentes, como siempre muy feliz de acompañarles, de madrugar junto a ustedes y bueno, darle los mejores consejos e información para que usted inicie adecuadamente su jornada laboral. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros siempre, es un gusto compartir contigo, Julio. Buenos días. Así es, compañeros, buenos días, buenos días, amigos, buenos días, pueblo salvadoreño, son las 5.30 de la mañana, mire, y tenemos bastante información, deportes, clima, espectáculos, tenemos, por cierto, olores y sabores en información de última hora, hemos ido a la frontera del Salvador con Guatemala para ver cómo está el panorama, así que alístese, yo sé que muchos a esta hora de la mañana están listos para irse a bañar, así que dele volumen a su pantalla y escúchenos mientras se alista para ir a trabajar. Tantas cosas, ¿verdad? Lo que ha pasado en Haití, seguimiento del terremoto, lamentable, en Afganistán la situación sigue siendo crítica también. Hay unas imágenes, Carlos, horribles, en realidad. La gente literal como que va aquí en los, ¿te acuerdas de los 80? ¿Cómo iba la gente en los buses? Así van en los aviones, impresionante, lo veíamos ayer y bueno, tendremos el desarrollo de ese tema y más, tenemos titulares. Eso es parte del contenido, nada más que tenemos para ustedes esta mañana y comenzamos con la información. Hasta un 9% podría crecer la economía salvadoreña al cierre de este año. Eso según el Banco Central de Reserva, que califica estas cifras como un alivio para la recuperación del país. Conozca cuáles son los factores que propician este panorama positivo. El Salvador está alcanzando niveles de crecimiento importantes en los últimos meses. Según el Banco Central de Reserva, los principales impulsores de este dinamismo son el sistema de vacunación, los proyectos de inversión pública en infraestructura, los proyectos de inversión privada y la recuperación económica de los socios comerciales. Para el cierre de este año, el banco estima un crecimiento del 9%. El crecimiento promedio de El Salvador era de 2.5%, pero este año se estaría obteniendo un crecimiento que reflejaría que nuestro país prácticamente ha recuperado su capacidad productiva. Las exportaciones de enero a julio han acumulado un valor de 3.846 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 44.5%. Los principales destinos de los productos salvadoreños siguen siendo los países centroamericanos y Estados Unidos. Es decir que estamos exportando 1.185 millones más en este año que en el 2020. Una cantidad bastante alta y muy importante. Además, en la historia del país se había exportado una cantidad tan alta. En el mes de julio se exportaron 593 millones de dólares. Teníamos la cifra más alta en marzo, pero julio superó a marzo. De los 31 sectores exportadores del país, 29 registraron crecimientos. Entre los principales están la industria manufacturera con 354.1 millones de dólares adicionales. Las prendas de vestir con 364 millones y un crecimiento de un 81.6%. Los textiles acumulan 88 millones y han tenido un crecimiento de 42.6%. También hay números positivos en las remesas familiares. De inicio del año a julio llegaron al país 4.285 millones de dólares, registrando crecimiento del 39.5%. En el mes de julio las remesas acumularon 627 millones de dólares, monto superior en 13.3% a la de julio del año pasado. Y con ello van cinco meses consecutivos de ingresos superiores a los 600 millones de dólares. Se han efectuado 13.5 millones de operaciones de remesas en el sistema financiero y la zona occidental del país concentró el 37% del total de las remesas y hay un aumento en el promedio del dinero enviado al país. El valor promedio de las remesas se mantiene en 311 dólares, pero aumenta en 17% si lo comparamos al mismo periodo de enero a julio del año pasado, equivalente a 45 dólares de crecimiento entre el año pasado y este año. Con estos datos, El Salvador será uno de los países a nivel centroamericano con mayor crecimiento económico en el 2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. También les comentamos que el gobierno avanza en el reglamento para la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en nuestro país. Según el presidente del Banco Central de Reserva, ya hay avances importantes que permitirán la circulación de la moneda virtual para el próximo mes. Sin dar mayores detalles, Douglas también dijo Douglas Rodríguez que planean realizar una consulta. Y siempre en temas económicos ya está habilitada la plataforma en la cual las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder al subsidio por parte de Bandesal, esto para aplicar al incremento del salario mínimo. Que el primer subsidio lo van a estar recibiendo en los primeros 15 días del mes de septiembre, el correspondiente al mes de agosto y en lo sucesivo será exactamente igual. Son alrededor de 15 mil MIPIMES a nivel nacional que se beneficiarán en este programa de subsidios a través del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, con el que se pretende cubrir el incremento o el salario mínimo. Son 100 millones de dólares que se destinarán para este programa. Tomando como referencia la planilla presentada al mes de julio del presente año. Esa es la planilla de referencia que nosotros tomaremos. En consecuencia, como esa planilla tiene que estar presentada y cancelada, los primeros días del mes de septiembre nosotros recibiremos esa base actualizada de parte del Seguro Social tal como lo establece la reforma a la ley FIRA Empresa. Para que puedan recibir el subsidio deben cumplir con tres requisitos. Tener entre uno y cien empleados, estar previamente inscritos en el Seguro Social y que entre ellos hayan personas que ganen el salario mínimo. Al 31 de agosto deberíamos de tener perfilada la totalidad de empresas que van a ser subsidiadas. No vamos a tomar una decisión radical de que ya no puedan presentar sus solicitudes. Si una empresa por A o B razón se retrasó en la presentación de su documentación al Seguro Social, en el momento que la presente podrá presentar su solicitud perfectamente de subsidio a FIRA Empresa y a Bandesal. Obviamente no es lo ideal. La entrega se realizará en 12 cuotas mensuales que serán transferidas a través de la plataforma del Banco Central de Reserva. Y desde ahí vamos a canalizar directamente a la cuenta de ahorro o cuenta corriente de cualquiera de los bancos del sistema que haya elegido la empresa o el empresario para canalizarle cada uno de los respectivos subsidios que le vamos a hacer llegar entre los meses de agosto y julio del próximo año. Ese es el periodo a subsidiar. Pero obviamente 15 días después del mes corrido será que estará recibiendo ese subsidio. Debes dar clic en Llenar Solicitud. Ingresa al NIT de tu empresa. Ingresa el número patronal asignado por el IS asociado al NIT de la empresa. Para poder registrarse puede ingresar al sitio web www.fireempresa.gov.esv y dar clic en la pestaña Subsidio o el Salario Mínimo. Ahí deberá ingresar los datos de su empresa para que posteriormente sean validados por el Seguro Social. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Datos de contacto. Datos del... Bueno, y el Ministerio de Trabajo inició el despliegue de empleados quienes verifican que se aplique el incremento del 20% al salario mínimo. Son más de 700 inspectores a nivel nacional para revisar las planillas de las diversas empresas. Las autoridades informan que si el trabajador no recibe el aumento en las fechas de pago establecidas puede denunciar al número 130 o visitar las oficinas del Ministerio de Trabajo. Ya son las 5 de la mañana con 40 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero, el periodista Dani Guarita, que ya está listo para darnos más información. Dani, te damos los buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Por supuesto, también a nuestros amigos televidentes que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana informándose sobre lo que sucede en nuestro país. Y es que quiero mostrarles cómo se encuentra el ambiente de personas acá, desde la ceiba de Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, ya buscando sentido hacia los próceres. Y es que acá, como ustedes observan, ya una cierta cantidad de personas están en espera para poder abordar su transporte público. Recordemos que este sector siempre es caracterizado por mantener una afluencia de personas mayor, por la misma situación que acá es donde es una parada principal, donde hay buses de la ruta 101, de la 44, la 42, que se conducen ya sea Merliot, ya sea el centro de San Salvador, también Antiguo Custatlan y los sectores también de Santa Tecla. Muy importante destacar que acá la venta también es muy frecuente. Personas vendiendo comida, vendiendo accesorios de primera necesidad. Personas también aprovechando que hay una afluencia de personas para poder vender. Sin embargo, nosotros siempre en horas de la mañana observamos que hay controles vehiculares. Sin embargo, en ese momento está ya en espera que las autoridades puedan venir y establecerse en ese lugar, ya que siempre llevan un mayor control sobre la situación del tráfico vehicular. Muy importante destacar también que ellos lo hacen con la misma medida a que se lleven a cabo las medidas de bioseguridad, que hasta el momento, recuerde que siguen circulando las cuatro variantes de la COVID-19. Además, recordemos que esta situación de la pandemia de la COVID-19 aún sigue persistente. Las autoridades también verifican que se lleven un mayor control y también una documentación necesaria e importante de los automovilistas para poder circular y poder atender a estas personas. Que como ustedes observan, acá les quiero mostrar un pequeño panorama. Venta de dulces, también venta de pupusas, desayunos, donde usted puede acercarse y aprovechar mientras usted espera el autobús o el transporte que lo dirige hacia su lugar de trabajo. Incluso a esta hora de la mañana puedo decirle que ya me dio hasta hambre de ver estas ricas pupusas que se están echando ya en la plancha en espera también de esas personas que puedan acercarse a este lugar a abordar su transporte público. Así también parte del panorama. Quiero mostrarles cómo van las unidades del transporte público. Esta es una de las 101B, ya se dirige hacia los sectores de Santa Tecla, sectores del centro de San Salvador. Personas como ya ustedes pueden observar, se dirigen con sus ventas hacia otros sectores para poder lograr llevar ese sustento diario a sus familias. Mientras tanto, el panorama luce bastante fluido sobre este sector, tanto para los carriles y tanto para los automovilistas que vienen de sentido de Santa Tecla a incorporarse sobre la carretera Panamericana buscando los próceles. Hasta el momento no se reporta un accidente, un incidente o autos que estén detenidos, que estén ocasionando que el tráfico vehicular se complique. Tampoco para los que vienen integrándose desde la Alameda, Amandonea de Queradojo, buscando sentidos hacia Occidente. Claro, Dani. Sabemos que es una de las zonas de mayor congestionamiento, no solo del transporte colectivo y vehículos particulares, sino también de muchos peatones que están tratando de llegar hacia sus sitios de trabajo, que madrugan también para llegar a tiempo y que aprovechan en este paso a comprar sus desayunos, a desayunar quizás en el camino y de pronto llegar un poco más temprano hacia sus sitios de trabajo. Lo que sí tú mencionabas, qué importante es también que recordemos que a pesar que ya muchas personas han retomado las actividades normales, por decirlo así, lo que sí es importante siempre tener presente es mantener las medidas de bioseguridad, la mascarilla, la adecuada desinfección de las manos y sabemos que en este tipo de circunstancias la distancia es un poco difícil de sostener por la cantidad de personas que circulan, pero sí procurar también portar adecuadamente la mascarilla y desinfectar bien nuestras manos, Dani. Así es, muy importante lo que tú mencionabas. Recordemos que aún está también incluso el decreto 90 de ley transitoria en nuestro país y hay que respetar esas medidas para evitar que los contagios de la COVID-19 sigan incrementando en nuestro país. Recordemos también que ya actualmente se ha superado la meta de los 4.5 millones de personas vacunadas que se tenía previsto que las autoridades podrían vacunar hasta este mes de agosto, sin embargo, ya se ha superado esa cifra con más de 5.4 millones de personas vacunadas. Hacemos un cálculo, si somos aproximadamente casi 7 millones de salvadoreños, ya es poca la diferencia. Podemos decir que más del 50% de personas ya se ha recibido esa importante vacuna y es que hay que mantener aún, si usted tiene la vacuna, tiene que mantener también la dictadura social y evitar que la situación de la pandemia pueda tocarnos a nosotros o pueda afectarnos. Recordemos que la vacuna, si bien las autoridades mismas han reiterado en varias ocasiones que esta puede prevenirle que usted se complique de el virus y que tampoco eso no lleve a situaciones más graves como la muerte, usted tiene que tenerlo en cuenta, siempre cuidarse aún, aunque usted esté vacunado, recuerde que el virus aún persiste y lugares como estos son muy propensos donde personas, pues como tú ya lo mencionabas, no se puede evitar las aglomeraciones con la misma necesidad de personas que se necesitan transportarse o necesitan trasladarse hacia sus lugares de trabajo o lugares de destinos, pero siempre y cuando usted lleve su mascarilla y también el alcohol gel, muy importante para evitar que la situación de la COVID-19, como ya mencionaba, siga incrementando. Dani, muchas gracias por presentarnos este panorama en un lugar tan transitado e importante de la ciudad capital, vamos a estar pendientes de establecer contacto más adelante. Buenos días, compañero. Buen día. Gracias, Dani. Nosotros continuamos con más información. Le cuento que organizaciones que integran el equipo consultor, o mejor dicho, impulsor de la reforma a la ley de función pública, pidieron a los diputados reactivar la discusión del anteproyecto. Veamos por qué. El Salvador urge de una ley de servicio público que garantice la igualdad de oportunidades para los salvadoreños que desean aplicar a cargos en las instituciones del Estado. Así lo aseguran las organizaciones que integran el equipo impulsor de la reforma a la función pública. Actualmente, la ley del servicio civil es una ley obsoleta, es una ley que ya no se aplica, ya no se acopla a la realidad que estamos viviendo. Y es por eso que nosotros necesitamos este proceso de reforma. Por eso piden a la Asamblea Legislativa reactivar la discusión de la ley que permitirá regular las contrataciones y la estabilidad de los trabajadores. Es tiempo de que el país cuente con una ley moderna, una ley que realmente dé estabilidad a los trabajadores, la contratación de personas no idóneas en sus cargos y podamos dar un salto de calidad que nos permita colocar el país en el siglo XXI. En un documento que desarrollaron las organizaciones plantean que esta ley permitirá combatir la corrupción y el nepotismo en las instituciones públicas, así como también el ingreso de empleados por mérito. Poder entrar, aparte, en un proceso transparente, pero que una vez esta persona entre. Yo siempre cuento este ejemplo. Por ejemplo, que alguien entre con una pasantilla, después puede optar al concurso, lo puedan contratar, puede empezar como un técnico, como un técnico senior, como un coordinador, un subcoordinador, coordinador, hasta llegar a un puesto de dirección dentro de la administración pública. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Señalan también que es necesario establecer una escuela de formación permanente en el sector público para garantizar el profesionalismo en los cargos. Evaluaciones del personal, formación continua, para que este proceso de formación y este proceso de contrataciones, las personas primero que se elijan de modo transparente y una vez ya están en la administración pública, podamos tener resultados dentro de ellas. Esperan que los diputados desarrollen una discusión transparente y que se cree una ley que garantice el respeto para los trabajadores. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. En información en desarrollo, a continuación saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión a nuestra compañera Marcela Rivera, quien está en vivo. Marcela, contanos, lamentablemente continúa la racha de accidentes y este vehículo que vemos destrozado, literalmente, contanos cuál es el saldo de este impactante accidente que estamos viendo de principio. Marcela, adelante. Buenos días, compañeros, y bueno, el saldo de tres personas seleccionadas que fueron atendidas por comandos de salvamento trasladados por supuesto hacia un centro médico. Las víctimas de este percance son Alan Gonzalo Zelaya, de 26 años, Emerson Alexia, de 20 años, y Rodrigo Ernesto, que tenía de 19 años. Ya estamos viviendo parte de las personas que se están realizando precisamente en la avenida Jerusalén en el sentido que conduce hacia el redondel de las Naciones Unidas ya está haciendo traslado este vehículo que se accidentó en horas de la matrimonio de las autoridades de la Policía Nacional y un impacto con una frase que se encontraba en la zona y el conductor de este vehículo pesado se dio a la fuga. Cabe destacar que para las personas que van a transitar por esta vía que tengan mucho cuidado al momento de pasarlo debido a ese percance que ya está registrándose desde muy temprano y por supuesto también de las labores que se están llevando a cabo. Este es el panorama que también lo que ha quedado en el pavimento de igual forma para que tengan mucho cuidado las personas que se ejercitan acá en la zona que están en las secretas que van a ir viviendo porque han quedado restos de este vehículo y que por supuesto también podría ocasionar a los grupos de un cogen interés a los grupos de la campanita de la sanidad. Las autoridades de la Policía Nacional de Vida son los que tienen acá en la zona que está bastante señalizado para todos los automóvilistas para que no tengan ningún tipo de problemas al momento de circular por esta vía. Solo un carril está habilitado por el movimiento y eso es parte de lo que ha sucedido desde muy temprano en la habilidad de la vía. Sí, Marcela, aparte de la alta velocidad como alcanzamos a ver que es evidente que estuvo involucrada acá si tú vas a una velocidad un poco más razonable esto no pasa o el daño es mucho menor ¿se manejan por parte de las autoridades tú que ya llevas un rato ahí en el lugar del accidente ¿qué pudo haber sido? ¿Hubo invasión de carril por parte del otro vehículo? ¿hay elementos involucrados como el consumo de sustancias o bebidas? ¿qué se sabe, Marcela? Por el momento se nos ha brindado poca información con respecto a este percance y ya se sabe de que se ha involucrado una gasa que se convirtió a la punta y también se habla de que se invadió el carril es el vehículo pesado esa es parte de la información que se nos ha brindado por parte de la policía y por supuesto que esas tres personas ya fueron trasladadas hacia un centro médico solo dos cosas más Marcela si nos puedes repetir los nombres de las personas que se ha identificado como lesionadas y si nos puedes mostrar haciendo un paneo a tu izquierda ¿cuál es el panorama del tráfico en el sentido? bueno en estos momentos les voy a mostrar de cómo se encuentra la situación vehicular en esta zona ya estamos viendo una larga fila de vehículos que se ha formado y es que precisamente ese tránsito se está reduciendo a un solo carril debido al accidente que se registró en horas de la madrugada y que por supuesto ya se está retirando el vehículo para posteriormente estar habilitando los dos carriles así desde las Naciones Unidas las personas lesionadas son Ala Gonzalo Celaya de 26 años Emerson Alexia de 20 años Rodrigo Ernesto Quintenilla de 19 años que ya fueron trasladados hacia un centro asistencial desde muy temprano así que también para las personas que van a circular por esa vía les pedieron que hay que tener mucho cuidado al momento de pasar por esa zona debido al percance que ha ocurrido y también porque hay muchos restos en el pavimento Y que esta fila se ha de prolongar Marcela bastante lejos así que suponemos el tráfico complicado en la Jerusalén y en la Masferrer Norte en el sentido hacia Naciones Unidas para que consideren rutas alternas Aunque por el momento se está viendo una fila relativamente corta que no llega todavía hasta el redondel Masferrer pero sí sabemos que esta es una de las arterias que más se utiliza nos automoviliza y de pronto sí podría alargarse un poco más esta fila de vehículos Sí, porque son las cinco con cincuenta y cuatro ¿verdad? No son ni las seis está temprano todavía Marcela, gracias Buenos días Buen día Ya son las cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos importante información gracias a nuestra compañera Marcela Rivera ahora también nos enfocamos en lo que nos va a compartir Ileana Leiva que se encuentra desde la sala de redacción de Noticiero Hechos le damos los buenos días Ileana, adelante coméntanos Buenos días qué gusto saludarlos como sabemos la pandemia del COVID-19 ha llevado a diferentes países a tomar medidas para contener el incremento en los casos y Guatemala sigue sumando más restricciones como sabemos hace unos días habían pues decretado estado de calamidad debido al incremento en los casos y que se detectó también la variante Delta y como el mismo presidente Alejandro Chamatey lo mencionaba es altamente contagiosa y a raíz de eso se han tomado pues estas restricciones aparte del estado de calamidad recientemente también se decretó un toque de queda es decir que las personas no pueden circular libremente desde las 10 de la noche hasta las 4 AM esto para evitar según pues autoridades de este país el incremento de casos a raíz de aglomeraciones u otro tipo de actividades y es por eso que se está teniendo el control ante esa situación nuestro compañero José Delgado se desplazó primero hasta la frontera La Achadura y posteriormente hasta la frontera de Guatemala para conocer cuál era la situación que está atravesando el país vecino debido a estas nuevas medidas que se han implementado para como decíamos contener esta pandemia de COVID-19 los agentes que hacen las rondas dicen que se mantienen monitoreando que las personas le den cumplimiento y que a partir de las 10 de la noche ya no se encuentren en las calles y si encuentran a alguien se le consulta qué es lo que está haciendo porque tienen que cumplir con estas medidas que ha implementado el gobierno también nuestro compañero conversó con uno de los técnicos de aduanas quien él explica que el transporte de carga tiene libre circulación también los medios de comunicación únicamente son los particulares que deben cumplir con el horario que se ha establecido con este toque de queda escuchemos parte de las declaraciones de lo que es la carga se mantiene abierta en las 24 horas no tienen ningún problema los medios para pasar el paso de carga está libre para Guatemala las 24 horas lo que es el trámite en aduana si lo que sí existe es un estado de calamidad decretado en el cual se realizó un toque de queda que está desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana del siguiente día por decírselo así pues el estado de emergencia a usted pero directamente póngale que bueno nosotros hoy salimos de turno a esta hora y vamos a verificar que tanto se le está dando cumplimiento ¿verdad? porque ya a esta hora pues ya no debería andar ninguna persona deambulando ¿va? a excepto que que tengan un permiso autorizado directamente pues en el cual conste del porqué o que o depende también pues qué tipo de emergencia ellos ellos carguen para andar ahorita por decírselo así pues andar ahorita circulando en la vía pública ¿verdad? Bueno ahí teníamos parte de las declaraciones pero también nuestro compañero José Delgado conversó con algunos de los habitantes y también con transportistas de carga quienes pues unos son conscientes que estas medidas se están tomando debido a la variante delta y también que se quiere evitar más contagios de COVID-19 aunque algunos las cuestionan pues dicen van a sujetarse a estas restricciones que está tomando Guatemala para contener la pandemia escuchemos le digo van ahí un poco preocupados por la situación en que estamos porque los casos van en aumento ahí y mire cómo estamos ahorita con estado de calamidad y toque de queda ya no podemos andar más de las 10 de la noche tranquilos porque nos llevan nos llevan a la cárcel la policía primeramente Dios se estos mejores debe ser para evitar los contagios y me parecería bien porque todos los países lo han hecho pues legalmente para mí no no es lo muy correcto porque fíjense que la verdad es que de hacerlo lo hubieran hecho cuando empezó la pandemia cuando estaba lo mejor y porque ahorita lo cierran y legalmente transporte pensado es lo que jala producto precedero todo comida bueno también dentro de este nuevo decreto presidencial en Guatemala se contempla la compra de más insumos médicos para contener esta pandemia y también se van a evitar las aglomeraciones por lo que los eventos públicos están suspendidos de igual forma las reuniones masivas así que esa ha sido parte de las nuevas medidas que ha decretado Guatemala precisamente para hacerle frente a esta pandemia de COVID-19 y de esta forma poder también salvaguardar la vida de sus habitantes ya sabemos que pues han sido varios casos que se siguen detectando cada día en Guatemala que ha llevado a las autoridades a tomar estas medidas que son muy importantes para que se evite más tragedias debido a esta enfermedad compañeros claro Ileana y también ahí estábamos escuchando algunas de las declaraciones de las personas que estaban siendo entrevistadas que están muy conscientes de esta situación y también pues tratan de aceptar estas disposiciones del gobierno de Guatemala como bien estábamos escuchando que ha sido implementado este estado de calamidad y hay restricciones a la población guatemalteca en la circulación a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana ahora bien esperemos que esto no tenga también bueno ya estamos escuchando algún tipo de retraso en la frontera en los trámites de la frontera pero pues entendemos también que todo esto se está realizando a raíz del creciente número de casos positivos de COVID-19 Ileana muchas gracias por estas imágenes con gusto buen día buenos días bueno es hora de que hagamos una pausa le pedimos que nos acompañe en el inicio de esta jornada en el martes 17 de agosto regresamos estamos de regreso continuamos con más información gracias a usted por acompañarnos todas las mañanas que le parece si hacemos un enlace con nuestro compañero Dani Guarita está en determinado punto de San Salvador pero que sea él quien nos comparte los detalles Dani así es Julio así es Julio fíjate que muy importante mencionar aún todavía no me he trasladado de la ceiba de Guadalupe y es que pasé a hacer una parada para comprar unas pupusitas y me acabo de encontrar con niña Carlita quien desde muy temprano ya se encuentra acá con su negocio de pupusas y es que un dato muy importante es que acá me pareció curioso y tiene el televisor encendido y está informándose con nosotros a esta hora de la mañana de noticiero hechos como usted puede observar al fondo pero vamos a preguntarle a cómo tiene el precio de las pupusas y cómo puede localizarle uno para poder acercarse y poder comprar ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días niña Carla Buenos días ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está el precio de las pupusas? Acora las de ayote revuelta frijol con queso Acora solo las de queso son Acora ¿Y todas de queso? Sí que hay todas Acora Mire, con la situación de la pandemia de la COVID-19 ¿Cómo está? ¿Hacen usted? Ah, dice que ha sido algo complicado hacer o igual ahí vamos saliendo adelante siempre ¿Y que tienes unas medidas como sanitizarle? Sí, el alcohol gel ocupamos un guajalito para gastar el dinero para no tocarlo porque como estamos echando pupusas no puede estar tocando ¿Qué más quiere usted acá para que las personas puedan acercarnos? Ah, solo pupusas bebidas chocolate café cubo gaseosa ¿Cómo se llama el local? Se llama pupusería Pupusería Elizabeth Ah, ok Sí, aquí nos esperamos cuando quieran visitarnos Y a Carla me parece curioso también observar que ustedes ya a esta hora de la mañana se han informado de los que se han hecho ¿Tú me haces? Sí Sí Sí, aquí estamos pero ahí vamos gracias a Dios Bueno, quiero mostrar también cómo se encuentra el panorama acá desde la ceiba de Guadalupe en esa pupusería donde ustedes pueden observar al fondo puedo también observar parte de lo que está saliendo totalmente en vivo acá las personas se encuentran ya desayunando en este punto importante de la ceiba de Guadalupe y es que acá se encuentra la niña Carlita ya echando las pupusas en espera que los clientes puedan acercarse bajarse el transporte público y poder realizar la compra de estas ricas pupusas plantillos típicos salvadoreños que no puede faltar en cualquier lugar de nuestro país ya le preguntábamos a cómo estaba el precio de la pupusa ella ya nos comentaba ¿verdad? también además destacar que las medidas de bioseguridad estamos observando que ella sanitiza la moneda que ingresan y también que le entrega a los clientes es muy importante también esa medida de bioseguridad que se está implementando por parte de este negocio que se encuentra ubicado justamente como ya mencionaba en la selva de Guadalupe Julio además destacarte compañeros lugares como estos están mucho gusto venir a desayunar ya sea por cualquier índole recordemos que las raíces nosotros salvadoreños siempre nos rebuscamos para pasar en algún lugar desayunar y dirigirnos hacia sus lugares de trabajo así parte del ambiente compañero dime mira Dani ya he probado las pupusas de ayote de ese lugar son ricas las de ayote de maíz específicamente porque son mis favoritas las de maíz son súper ricas así que mire ahí está la pupusería Elizabeth dijo la señora justo si usted viene del interior del país ahí paran las unidades el transporte colectivo ahí puede pasar a comerse a coradijo o sea que con un dólar nos comemos tres pupusitas un cafecito un chocolate y estamos hechos ya aguantamos para el mediodía mire rimero de pupusas es el que tiene la señora ahí la niña Carlita gracias por la fiel sintonía es parte de todos los comerciantes que a buen 5.30 de la mañana encienden la señal de canal 12 así que Dani Guarita muchas gracias muchas gracias también a la niña Carlita ahí por siempre sintonizar la señal de nosotros de noticiero hechos gracias mi estimado Dani te agradezco este enlace buenos días compañero ya son las 6 de la mañana con 9 minutos ahora les vamos a comentar que una millonaria inversión en obras de infraestructura vial fue anunciada por las autoridades con el propósito de mejorar el tránsito vehicular en diferentes puntos del área metropolitana de San Salvador conozcamos cómo serán intervenidas estas zonas ingresar a San Salvador desde la zona norte por el redondel integración es constantemente sinónimo de tráfico vehicular en horas pico ya que conecta a la población que utiliza la carretera de oro desde el oriente del país y la zona occidental desde la carretera a Quezaltepeque para agilizar el tránsito las autoridades construirán al menos cuatro pasos a desnivel en la zona y con esto poder mejorar el tráfico vehicular de todas las personas que vienen de Apopa que vienen de Aguilares que vienen de Lejapa que vienen de Casaltepeque que vienen de San Salvador y quieren ir a diferentes sectores y que se toparon con un redondel ahora el tráfico va a ser mucho más ágil y mucho más seguro el redondel va a servir para los retornos y para los giros izquierdos de todos los conductores que transitan por esta carretera El primer paso a desnivel y el más importante en el sector será en el redondel Integración lugar en el cual los automovilistas deben hacer un alto obligatorio para ingresar al redondel cuando convergen desde diferentes puntos del país luego al circular por el bulevar Constitución y llegar a Mexicanos el tráfico incrementa por los semáforos ubicados en diferentes puntos por ello se construirá un paso a desnivel a la altura de la residencia La Gloria uno más en la calle al volcán y el último en la calle antigua a Zacamil al respecto de dichas obras la población automovilistas y usuarios de estas estructuras viales dieron su punto de vista Me parece excelente porque bueno a las horas pico se hace un gran tráfico ¿verdad? Entonces sería buena idea pero también ver el tráfico que se va a gestionar cuando están haciendo los trabajos sería también de visualizar eso para tampoco intervenir mucho ¿verdad? O sea para mí no es tanta la solución la solución sería que saquen tanto carro viejo tanto bus viejo porque como aquí entra cada rato el carro nuevo pues aquí tenemos Nejapa aquí tenemos las aduanas y aquí veo yo que cada rato pasan carros entonces entre más carros es más saturado en toda la ciudad si yo tengo años como le digo de vivir aquí conozco este tráfico que es horrible más que todo de la noche y en las mañanas este es el resultado que proyecta el ministerio de obras públicas en los diferentes pasos a desnivel desde la zona de integración calle la gloria calle al volcán y calle antigua a sacamil serán siete pasos a desnivel en total en el área metropolitana de san salvador los tres restantes estarán enfocados en mejorar el ingreso a san salvador por la zona sur uno por el monumento bienvenido a casa otro más por el redondel árbol de la paz y el tercero ingresando por la carretera al puerto de la libertad en el redondel utila de santa tecla la inversión total será de unos 70 millones de dólares por parte de esta cartera de estado Néstor Hernández noticiero hechos y presta atención a la siguiente información la organización internacional para las migraciones en conjunto con los misioneros escalabriñanos en el salvador inauguraron el centro de tránsito para personas migrantes en esta capital con esta cooperación se mejora la infraestructura y funcionamiento de las instalaciones de la casa del migrante cumpliendo con los estándares humanitarios y sanitarios para el albergue de personas migrantes y desplazadas en específico se beneficiará a migrantes que se encuentran en el salvador a la espera de realizar su proceso de retorno al país de origen o que requieren un lugar donde permanecer mientras son referidas a instituciones y organizaciones para recibir asistencia y protección y escuche la siguiente información el ex ministro de obras públicas Gerson Martínez quien es acusado de recibir sobresueldos hoy se encuentra en México con estatus de refugiado por persecución política así lo reveló el abogado defensor del ex funcionario refugiado en México se encuentra el ex ministro de obras públicas Gerson Martínez luego que se emitiera una difusión roja en su contra tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por un monto que asciende a 290 mil dólares de acuerdo con su abogado defensor el ex funcionario recibió ese estatus por persecución política el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso así como toda la coyuntura político legislativa y judicial del país para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador además dijo que mientras se encuentre bajo el estatus de refugiado la justicia salvadoreña no podría actuar en su contra eso significa que cualquier intento de extradición captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo engorroso de examen y no puede haber una captura automática ni una extradición automática del señor Martínez la defensa también presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del juzgado segundo de paz quien ordenó la captura en contra de Gerson Martínez y otros nueve ex funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes por su posible participación en el desfalco de 351 millones de dólares a las arcas del estado y por no haber considerado prácticamente ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia la resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa al igual que el ex ministro de obras públicas también se encuentran prófugos de la justicia el ex presidente de la república Salvador Sánchez Serén la ex ministra de medio ambiente Lina Paul el ex ministro de seguridad José Manuel Melgar y el ex ministro de agricultura José Guillermo López con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos también les comentamos que en el centro judicial Isidro Menéndez se tenía previsto el desarrollo de la vista pública en contra del ex ministro de justicia René Figueroa y su esposa acusados por lavado de dinero y activos según el fiscal del caso la diligencia será reprogramada para el 20 de septiembre Figueroa podría someterse a un proceso abreviado esta mañana se ha reprogramado la audiencia de vista pública debido a petición hecha tanto por la defensa y ratificada por fiscalía de una reprogramación porque aún no se han alcanzado los acuerdos definitivos para una salida alterna como lo es el procedimiento abreviado en cuanto a la pena y el pago de la responsabilidad civil que se le está exigiendo todavía no hay un acuerdo total pero se depende del valor de unos inmuebles con los cuales el señor Figueroa y su esposa pretenden pagar la responsabilidad civil que eso es necesario que se realice su valor que aún no se han elaborado es por ello que aún no se completa el acuerdo y la audiencia preliminar en contra del ex ministro de la defensa David Munguía Payés fue suspendida por el juzgado especializado de San Salvador el ex funcionario ha sido vinculado por la fiscalía general de la república en la llamada tregua entre pandillas y está siendo procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas actos arbitrarios e incumplimiento de deberes de acuerdo con la representación fiscal esto se debe a que un abogado argumentó que el juzgado no es competente para seguir con el proceso en síntesis es que el tribunal no es competente para conocer el caso en razón de que considera la defensa que no estamos ante criminalidad organizada situación que la representación fiscal no comparte en virtud de que se presentó la imposición de las medidas esta representación fiscal fundamentó en debida forma los hechos por los cuales se le estaba imputando y las consideraciones por las cuales es crimen organizado y el proyecto de reformas a la constitución plantea modificaciones en temas polémicos como la unión igualitaria estos han generado opiniones desde diversos sectores una de las propuestas de las reformas a la constitución que plantea el equipo ad hoc es modificar el artículo 32 de la carta magna que actualmente señala que la familia es la base fundamental de la sociedad y que el fundamento legal de la familia es el matrimonio pero con la modificación propuesta quedaría de la siguiente manera toda persona sin restricción tiene derecho a una familia la familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y la protección del estado cualquiera que fuera su conformación quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración bienestar y desarrollo social cultural y económico la familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos y descansa en la igualdad de derechos deberes y oportunidades de todos sus integrantes lo que muchos interpretan que daría paso a la unión igualitaria es decir entre personas del mismo sexo algo que algunas organizaciones consideran que sería un gran paso para los derechos de la comunidad LGTBI que forma parte de los derechos de todas las personas y forma parte también de romper con la heteronormatividad impuesta en las sociedades y no podemos exigirnos que solamente nosotros los heterosexuales tenemos derechos no yo creo que es una forma muy justa y necesaria ampliar el espectro de la conformación de los matrimonios pero la población también opina y dice no estar a favor sin embargo respetan las decisiones de las demás personas creo mucho en Dios y creo que tenemos que ser varón y hembra la pareja no del mismo sexo pues yo pero ahí cada quien no me meto en la vida de nadie lo que quieran hacer porque Dios por eso hizo al hombre y a la mujer porque es lo que Dios unió hombre y mujer y él no ha dejado eso de que un hombre con otro se puedan casar para mí eso es una abominación para el director del departamento de pedagogía de la universidad de Huelva de España Antonio García Rojas quien se encuentra en El Salvador brindando un seminario sobre educación género y sexualidad considera que debe respetarse la diversidad sexual para avanzar en la sociedad que existe la diversidad sexual a mí cuando me preguntan cuántas sexualidades hay yo siempre digo que hay tantas como personas humanas cada una y cada una hemos nacido siendo sexuados y hemos ido creciendo y conformando lo que es en este caso la dimensión sexual tal cual si fuese la personalidad la diversidad sexual es positiva en sí y que no puede ser excluyente yo no entiendo yo no entiendo que a día de hoy en el año 2021 pueda ser un motivo de exclusión social por lo que a su juicio el matrimonio igualitario o la conformación de familias por personas del mismo sexo debería de dejar de ser un tema tabú yo quiero una pareja de personas que sean capaces de convivir y que sean felices y si son felices siendo del mismo sexo pues perfecto y si son parejas del sexo contrario pues perfecto entonces independientemente de eso cada uno debe de tener su libertad y eliminar esos mitos y esos tabúes por el momento el borrador del proyecto de reformas a la constitución continúa siendo presentado ante diferentes sectores para su validación y se espera que esté listo para el próximo mes para ser entregado al presidente de la república con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva Noticiero Hechos Tapsin Gripe y Tos Extrafuerte su fórmula multisíntoma combinada con acetaminofén alivia los fuertes síntomas de la gripe y la tos toda una guerrera de la gripe con Tapsin Gripe y Tos Presenta Bien gracias por continuar con nosotros 6 de la mañana con 22 minutos a esta hora comenzamos con la información del tiempo y la sección del tiempo también para platicar de Grace que es quien nos ocupa porque Fred ya se internó bastante en los estados de la Unión Americana no sé si gustan comenzamos con Fred porque se ha hablado bastante de él vámonos a los Estados Unidos mi estimado amigo allá a la zona del estado de Texas por ahí está justo ahí alcanzamos a ver lo que queda de Fred que ha ido avanzando y disipándose fíjate incluso no se mire en el panorama acá sí mira tenemos todavía y este ya se llama Henry le pusieron nombre porque era la depresión tropical número 8 te acordás ayer así le dijimos pero hoy pues ya le pusieron Henry tiene una formación ciclónica levemente así insinuándose como que va a desplazarse hacia el este pero es poco probable que golpee la costa este de los Estados Unidos esos dos son ahora el que nos interesa sin duda y ya lo viste tú en el mapa es acá Grace gracias que está ensañándose con estas islas en el Caribe y ahora la situación ha cambiado para El Salvador también ya te voy a contar por qué es que tenemos que observar aún más de cerca lo que pueda pasar con Grace aunque los expertos dicen que es poco probable que aumente su velocidad y que se convierta en huracán pero siempre hay que tener el ojo puesto en este fenómeno sobre todo cuando tiene esta consideración en cuanto a su magnitud que es bastante grande pues luego del terremoto del pasado fin de semana los haitianos ahora tienen que enfrentar el paso de la tormenta tropical Grace que está justo sobre Haití en este momento pasando ya de República Dominicana llegando a Jamaica a Puerto Príncipe y se espera que en las próximas horas escuche bien haya mucha lluvia mucha lluvia por toda República Dominicana Haití Cuba Jamaica las Islas Caimán y el norte de la península de Yucatán atención porque en la línea proyectada ayer veíamos que se iba un poquito hacia el norte más para Cuba pero ahora Grace ha cambiado trayectoria y todo parece indicar que se va a hacer un poquito más para el sur y eso va a acercar su área de influencia a El Salvador atención que eso se espera para la noche del miércoles y en la península de Yucatán es decir acá que ya está bien cerca de El Salvador en la península de Yucatán se espera que los efectos sean la noche del miércoles o la mañana del jueves incluso esperando hasta la mañana del jueves el fin de esta semana es decir ya de miércoles en adelante miércoles jueves y viernes vamos a tener a Grace lo más cerca que la tengamos pues de todos estos días porque ahorita la vemos aquí en el Caribe desarrollándose todavía porque es una tormenta tropical no ha llegado a Huracán vamos a revisar el tema de las características de Grace los vientos ahorita está sosteniendo ya aumentó vientos sostenidos de 40 millas por hora eso es lo que está mostrando Grace todavía acercándose bueno sigue acercándose a los mínimos para considerarse Huracán y se va desplazando también aumenta su velocidad porque iba a 10 millas por hora ahora se desplaza a 16 millas por hora y va en este desplazamiento hacia el este así que habrá que tener mucho cuidado eso ha elevado como usted se lo puede imaginar vamos a desplazar para acá el monitor la zona de convergencia intertropical o la CIT donde tenemos eso justo acá donde alcanzamos a ver mucha actividad en la costa salvadoreña gracias vea usted en Panamá vea usted en la zona de Suramérica Costa Rica y esto ha llegado a El Salvador también y nos va a traer al igual que el día de ayer desde muy temprano cielos nublados incluso un leve incremento en la velocidad de los vientos y posibilidades de lluvia eso se va a sostener ayer lunes lo veíamos hoy estamos a punto de descubrirlo nuevamente gracias en la zona de San Miguel la Unión atención podría incluso haber lluvias en este momento o a lo largo de la mañana con el desplazamiento de esta zona de baja presión que va a través del océano pacífico en la costa de El Salvador y un poquito también en el occidente mira Guachapán Sonzonate con afectaciones probablemente este día o a medida avancemos en la mañana y evidentemente la zona central también y toda la zona costera es la que usted está viendo en el mapa interactivo donde vemos como esta zona de baja presión y todo lo que produce el levantamiento de la zona de convergencia está produciendo vamos a revisar entonces el pronóstico muy seguramente se sostiene la probabilidad de lluvia a lo largo de la semana probabilidad de lluvia hoy miércoles jueves y ya la prolongamos incluso hasta día viernes como usted alcanza a ver ahí en el gráfico y las temperaturas misma historia se sostienen abajo de los 30 la máxima y la mínima incluso abajo de los 20 grados centígrados en 19 es decir estas condiciones se van a mantener estables a lo largo de la semana por dos cosas primero porque tenemos un fenómeno importante en el Atlántico que es Greys que se acerca hacia la península de Yucatán y eso acerca a su área de influencia en El Salvador y dos porque la zona de convergencia intertropical se ha elevado y tenemos canales de baja presión que están en la costa pacífica afectando a El Salvador y eso genera condiciones de inestabilidad para los próximos días tómenlo en cuenta no y nuevamente hacemos la aclaración no estamos diciendo mire va a llover y mucho menos podemos decirle va a llover a tal hora eso es de brujo tener una bola de cristal lo que le podemos decir es hay probabilidades de que llueva este día si las hay tómenlo en cuenta ese es el reporte del tiempo la mañana con 28 minutos comenzamos este recorrido por algunas de las noticias nacionales más importantes les comentamos que el ministerio de desarrollo local y la dirección de reconstrucción y tejido social inauguraron un complejo recreativo en la colonia Santa Teresa en las instalaciones donde fueron construidas con una inversión de más de 613 mil dólares otorgados por el banco centroamericano de desarrollo y la ministra de vivienda Michelle Sol junto a un equipo técnico verificó el caslado de más de aproximadamente 16 personas específicamente de la comunidad El Bambú en San Salvador hacia diferentes zonas donde contarán con las condiciones adecuadas y en información policial se logró la detención de dos supuestos extorsionistas en Santa Ana se trata de Vidal Contreras y Elvis Rodríguez quienes según las autoridades exigieron grandes cantidades de dinero a comerciantes de esa ciudad y por conducción peligrosa la PNC detuvo a William Alexander Estrada Hernández durante un procedimiento en la ciudad de San Miguel a esta persona se le realizó la prueba de alcohol test y le fueron detectados 259 grados de alcohol en su sangre ahí lo tienen mire cómo andaba manejando ese señor y por conducción también a 10 años de cárcel fue condenado José Alirio Orozco Orozco por el delito de extorsión según la Fiscalía General los hechos ocurrieron en febrero de 2020 en el municipio de San Sebastián Salitrillo departamento de Santa Ana El reporte del tráfico es presentado por Texaco con Tecron Libera tu potencial Bien vamos a saludar a nuestra compañera Ileana Leiva también a esta hora Ileana nuevamente bienvenida a la emisión de Noticiero Hechos gracias a Texaco vamos con el reporte del tráfico contanos a donde te has desplazado y cual es el panorama así es Carlos vamos a compartirles información del tráfico para quienes se desplazan sobre la 49 avenida sur esto en las cercanías del hermano bueno del monumento bienvenido a casa como es conocido para que ustedes puedan observar como se mantiene la carga vehicular y que de hecho ya está bastante complicada así que quienes van a incorporarse hasta este sector tienen que armarse de mucha paciencia como sabemos muchos de esos automovilistas vienen desde la zona del boulevard los próceres otros se han incorporado desde la carretera la autopista a Comalapa también otros de la colonia Vista Hermosa de la Montserrat y toda esta carga vehicular que estamos observando es esa así que ustedes pueden ver avanzando muy poco muy lento quienes van buscando llegar hasta la zona de la incorporación con el boulevard Venezuela también los que se desplazan hasta la zona del estadio mágico González o quienes van llegando hasta la zona del boulevard Los Héroes este es parte del panorama que van a encontrarse así que a tener pues paciencia y mucha precaución porque vean ustedes cómo se mantiene esta carga que de hecho pues también otros automovilistas han estado diciendo que se mantiene por todo este tramo hasta llegar hasta la zona de los centros comerciales así que está bastante complicado a pesar que está bastante temprano pero vemos que sí ya se está generando una carga bastante pesada un panorama contrario es para quienes vienen desde la zona del boulevard Los Héroes por ejemplo y se incorporan al paso desnivel y se van trasladando hasta la zona del paso del Jaguar ahí vemos que está bastante fluido no hay complicaciones en estos momentos de igual forma para quienes se desplazan por el otro carril hasta la zona del boulevard Los Héroes ahí observamos que se mantiene pues más fluido todo lo contrario a lo que hablábamos inicialmente donde se mantiene bastante complicado a esta hora compañeros Alcanzamos a decir o como solemos decir bumper a bumper o a vuelta de rueda así van los vehículos desplazándose muy despacio pero al menos van desplazándose es decir Ileana no tenés tu reporte de algún accidente más adelante esto es pura simple natural y llana carga vehicular de la hora así es Carlos pues hasta donde se nos había comentado más adelante como les mencionaba sigue esa fila de vehículos pero únicamente lo que los automovilistas han encontrado ha sido tráfico tráfico y tráfico para quienes van buscando llegar hasta la zona del boulevard Los Héroes así que armarse de mucha paciencia tener mucha precaución también hay que recordar que a pesar que se mantiene esta carga vehicular siempre hay que guardar la distancia reglamentaria porque de lo contrario se dan esos choques que son leves de toque como muchos lo llaman pero que complican aún más la situación y se genera pues más carga debido a esos percances que se dan así que a tener mucho cuidado y evitar ese tipo de incidentes también precaución con los motociclistas que sabemos que vienen abriéndose paso en medio de los vehículos y esto también podría ser bastante peligroso para ellos justamente atrás de este autobús va un motociclista va en medio de los carriles ahí acaba de pasar ahí lo podemos observar que va en medio de los vehículos y va abriéndose paso sin duda todos quieren llegar temprano pero eso es muy peligroso así que mucho cuidado para evitar más accidentes compañeros si y luego nos preguntamos por qué hay accidente verdad Ileana así que muchas gracias caso contrario podemos decir en el carril del otro lado verdad el que busca el acceso al monumento hermano bienvenido a casa a pesar de que se forma una fila ahí pero si se ve menos carga vehicular de ese sector así es Carlos ahí está bastante fluido bueno Ileana muchas gracias un saludo esperamos enlazar contigo más adelante en esta emisión que tengas un exitoso martes cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron descubres poder incontenible deseando salir que te pide ir más lejos siente la potencia avanza escucha su rugido sigue un kilómetro más una hora más cien años más no busques menos continúa alcanza lo que creías imposible no le pongas límites a tu motor ponle Tecron Texaco con Tecron Libera tu potencial Continuamos y la siguiente información es de mucho interés para los habitantes de la zona occidental específicamente para quienes viven en Chalchuapa San Sebastián Salitrillo el refugio por mencionar puntos de referencia y es que el ministro de salud Francisco Alavi informó que este día desde las 8 am las cabinas para realizarse las pruebas PCR del coronavirus estarán en Chalchuapa Santa Ana específicamente en el Parque José Matías Delgado lo repito Parque José Matías Delgado y en la Iglesia El Calvario en la Iglesia El Calvario recordemos que cada cabina estaría realizando aproximadamente 500 pruebas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía así que está temprano son las 6.36 si usted vive en alguno de los municipios aledaños puede llegar hasta Chalchuapa para poder realizarse la prueba del coronavirus recuerde que el resultado las autoridades lo entregan 48 horas después Dios no lo quiera Dios no lo quiera pero si usted sale positivo siempre las autoridades del ministerio de salud se van a encargar de enviarle un kit a su casa para que guarde las medidas correspondientes y se tome el medicamento establecido así que lo repito desde las 8 de la mañana en Chalchuapa Santa Ana se estarán realizando las pruebas de coronavirus en el parque central y en la iglesia en Calvario pilas ahí en la zona porque las personas han estado preguntando dónde se van a hacer porque ayer preguntaban si en San Salvador o uno de estos días y en la capital no hubo sino que se desplazaron al exterior y esta información siempre la están buscando todos aquellos que quieren hacerse la prueba muy responsablemente para descartar cualquier posibilidad y sobre todo ahora que está en la variante porque recordemos que antes y lo platicábamos la semana pasada estaba aquello de si perdías el sabor si perdías el olfalto era como una señal ahora con las variantes nuevas ya eso ya no es tanto así entonces la gente tiene miedo porque con una simple gripe con una simple tos no sabe qué está pasando y como tú lo dices hay que ser responsable y por eso andan buscando en qué lugar realizan este prueba lo que nosotros no queremos perder es su atención así que por eso le pedimos que nos acompañen a una pausa ya regresamos manténgase pendiente bien vamos ahora con nuestro compañero Dani Guarita también que se ha desplazado hasta la zona de el bulevar de los próceres es ahí Dani adelante así luce el panorama del tráfico vehicular desde el bulevar de los próceres para quienes vienen sentidos de Santa Tecla buscando hacia la autopista de Comalapa así el panorama sin embargo para quienes vienen buscando desde la Monserrat conectándose desde la 49 a Mirasur el tráfico bastante fluido además de sacar que sobre el carril derecho donde justamente me voy conduciendo en este momento hay un auto que se encuentra detenido así que mucha precaución a los automovilistas a manejar con mucho cuidado sobre este sector hay una larga fila también como ustedes observan sobre el carril derecho más buscando sentido hacia Comalapa tengan mucha precaución mucho cuidado si usted circula sobre esta zona el tráfico vehicular aún puede complicarse durante el transcurso de las horas sin embargo para quienes vienen ingresando sentido hacia Santa Tecla buscando el sector de la Monseñor Romero no hay mayores complicaciones el tráfico vehicular está bastante fluido sin embargo precaución a los automovilistas a guardar distancia y también como mencionaba hay un auto que se encuentra detenido unos metros más atrás donde justamente me voy conduciendo siempre sentido buscando hacia la Monserrat hay un auto que se encuentra detenido justamente a la derecha y hay que tener mucha precaución al momento de circular sobre este sector así parte del panorama del tráfico vehicular compañeros desde Culevar de los próceres precaución como ya mencionaba para quienes conducen sobre este lugar bien Dani muchas gracias panorama complicado así complicado está de cerca y también en la zona de la 49 parece que este martes ha amanecido incluso más congestionado el tráfico que ayer lunes alguna razón habrá ya lo vamos a descubrir o simplemente es el tráfico normal y los vehículos que están circulando gracias Dani Guarita desde la zona del Bolivar de los próceres importante también la información que nos va a compartir nuestra compañera Marcela Rivera te escuchamos Marcela adelante despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presenta despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut aplica en menús seleccionados gracias a Pizza Hut les voy a compartir el tránsito vehicular y es que hay buenas noticias para todos aquellos automovilistas que vienen de la Alameda Manuel Enrique Araujico que continúan con su trayecto hacia la avenida de la Revolución pueden hacerlos sin mayores problemas porque estamos viendo un flujo vehicular bastante moderado y lo mismo ocurre para todos aquellos que ya se dirigen hacia la 79 avenida Sur pocos vehículos por el momento circulando incluso también para los que ya van incorporándose hacia las inmediaciones de Redondel Italia acá si tienen que hacer una pequeña espera para que baje la carga vehicular y para que usted pueda continuar con su trayecto incluso si usted se dirige hacia la avenida El Espino sobre el bulevar del hipódromo de igual forma no tendrá ningún tipo de problema hasta el momento de pasar por esta vía ni tampoco para los que ya están buscando el sector de los centros comerciales el paseo general escalón o para los que vienen desde ese punto ya para incorporarse hacia la zona rosa así el tránsito vehicular bastante fluido por el momento despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presentó Marcela muchas gracias por presentarnos este panorama en este punto tan importante el tráfico vehicular para que usted lo tome en consideración y por supuesto la recomendación que siempre nos brinda Marcela Rivera de esos deliciosos desayunos así es y vamos a continuar verificando la carga vehicular tal como lo decía Carlos diferentes arterias están colapsadas a esta hora de la mañana son exactamente las 6 con 44 podemos decir 15 para las 7 de la mañana y vea usted como luce la carretera Panamericana estamos apreciando desde la cámara que tenemos acá en el edificio Bicentenario de la red salvadoreña de medios carretera Panamericana zona de Antiguo Cuscatlán podemos decir que todo luce bien positivo para los automovilistas carril que lleva exactamente a la zona de la Ceiba de Guadalupe para mencionarle punto de referencia y estamos apreciando las unidades de rutas urbanas sobre todo aquellas que vienen de Santa Tegla y también el ingreso de rutas interdepartamentales el paso de nivel que logra ver ahí en la parte baja de su pantalla es el que conecta la carretera Panamericana y lleva hacia la zona de Santa Helena siempre en Antiguo Cuscatlán mire usted que está favorable quiere decir que buscando la zona de la Embajada de los Estados Unidos no hay carga vehicular de lo contrario estuviéramos viendo una gran fila de automovilistas detenidos en este momento pero es todo lo contrario así que favorable sin embargo sin embargo estoy seguro estoy seguro que cerca de la Ceiba de Guadalupe todo podría ser diferente ¿por qué razón? porque recuerde que siempre ese quiebre hacia los próceres y hacia la Manuel Enrique Araujo la situación tiende a complicarse todos los días sin embargo el tramo de la Panamericana que estamos observando en este momento lo repito es positivo para los automovilistas así es la situación amigo televidente si usted está en casita todavía pero va a salir en cuestión de minutos y encuentra arterias como la que está apreciando por favor no se vaya a emocionar oye no se emocione porque algunos cuando ven que las carreteras están libres comienzan a como dicen a buen salvadoreño a loquear nombre y cuáles son los resultados accidentes de tránsito ahí la compañera Iliana Leyva nos mostraba un motociclista nombre abusan que hombre y ponen en riesgo su vida Julio con todo respeto no sé si pensaba que es inmortal o qué pero iba haciendo sus quiebres ahí en la vía mire si no piensa en usted piensa en su familia en el dolor que le causa a sus seres queridos si le pasa algo hombre seamos responsables estas son lineágenes en vivo gracias por continuar informándose con nosotros con noticiero hechos vamos a hacer un recorrido en el interior del país le cuento que las osamentas de ocho miembros de una familia asesinadas durante el conflicto armado fueron sepultados por familiares en Morazán cuatro simia epifania julia ricardo juan margarito cristela todos de apellido luna y maría hernández son algunos que hace 40 años fueron asesinados por el ejército en tiempos del conflicto armado todos ellos pertenecían a una sola familia esta masacre ocurrió un 10 de marzo de 1981 en caserío el tablón de cantón aguasarca del municipio de cacaopera Morazán estas osamentas fueron veladas el pasado fin de semana en casa de sus familiares la hora de llevar los restos de estas ocho personas se llegó entre lágrimas y rostros tristes de familiares y amistades que acompañaron los ocho féretros hasta el cementerio general de esta localidad donde le dieron el último adiós solo se quedaron con el recuerdo de los rostros de cada uno de ellos cuyas osamentas fueron entregadas por las autoridades de equipo de criminología de la fiscalía general de la república tengo la hija y es una hija que se llama Julia ¿cuánto tiempo ustedes esperaron para que estas osamentas fueran entregadas? quizás como ya llevan sobre tres años tres años desde que los encontraron ¿cómo se sienten ustedes ahora al poder darles la eterna sepultura? ahora ya los encontramos contentos porque ya sabemos dónde van a quedar ya están ellos porque ya los entregaron a nosotros los familiares entre los familiares está la abuela hermana tío y cinco menores que según relató doña Angelina miembros que pertenecían al batallón Atracat llegaron a la vivienda donde sin mediar palabras los asesinaron brutalmente por otra parte don Ignacio Luna hijo de una de las víctimas aseguró que durante esta masacre cometida un niño de tres meses fue asesinado y lo cataloga como un acto de cobardía por parte de los hechores quedando solo vivo un hermano que afortunadamente se encontraba escondido mientras sucedió este crimen pues la verdad es que quedó un hermano también pequeño como de unos siete o ocho años pero este niño este él siempre tuvo miedo del ejército y se escondía detrás de un palo que ese palo era parrado de hojas y siempre se escondía cada vez que miraba el ejército o sea que él vio cuando digamos asesinaron a la familia la gritazón que hicieron o sea fue un desparpajo de gritos y balas también y luego después él como todo pues ya sabía que no tenía él que hacer bulla porque no le iban a matar aunque era pequeño pero si se supo defender de esa manera es importante enfatizar que los familiares de las víctimas manifiestan sentirse agradecidos con Dios y las autoridades porque después de una larga espera dieron un entierro digno a sus seres queridos con edición de Dorear Guetta este fue un informe de Enrique Hernández Noticiero Telemaz fuerza y resignación para estas familias mientras tanto le cuento que en la zona occidental del país personas que padecen insuficiencia renal se han unido para brindarse apoyo entre sí además de otros pacientes aún así aseguran que necesitan ayuda para seguir con su labor un grupo de personas que padecen insuficiencia renal han formado una asociación de pacientes renales en el Cantón Metalío departamento de Sonsonate el motivo verdad que hemos hecho hemos formado este grupo es para aquellas personas aquellos compañeros pues que no se pueden dializar en sus casas estamos tratando la manera verdad de poderles apoyar verdad para hacerle su cuarto verdad para que se haga la diálisis en su casa así como nosotros pues los estamos dializando en nuestras casas así queremos también que los demás compañeros pues lo hagan a pesar de luchar con la enfermedad estos ciudadanos quieren brindar su apoyo moral y económico a otras personas que padecen de esta enfermedad yo soy un paciente renal tengo dos años tres meses de estar con el problema de la insuficiencia renal crónica pero el hecho de poder haber formado este grupo es con la necesidad que algunos de nuestros compañeros pues están en la misma condición y no tienen los recursos necesarios como para crear su cuarto para obtener fondos desarrollan diferentes actividades en la zona sin embargo manifiestan que a la fecha no han logrado recaudar lo necesario es por eso que hacen el llamado a las personas altruistas que desean apoyarlos para que se unen a esta causa y juntos puedan ofrecer una esperanza de vida a otros pacientes que sufren de esta enfermedad si usted desea ayudar puede contactarse al número de teléfono o hacerlo directamente a través del número de cuenta desde canal 20 en Sonsonate para noticiero hechos informó Oscar Arteaga gracias Oscar mientras tanto más estudiantes a nivel nacional siguen recibiendo equipo informático para apoyarlos en sus clases virtuales el ministerio de educación continúa modernizando el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional con la entrega de computadoras a los alumnos de bachillerato del país definitivamente ese es el propósito con lo que es implementar este nuevo proyecto que es de parte del ministerio de educación conjunto con presidencia ese fue uno de los factores fundamentales por el cual se implementó donde desgraciadamente por todo lo que sucedió de la pandemia pues nos vimos obligados a cambiar la forma de aprender ahora los padres de familia agradecen este apoyo brindado por el gobierno central a través del ministerio de educación ya que aseguran que en varias ocasiones no cuentan con los recursos necesarios pues nos sentimos bien satisfechos y contentos con el gobierno porque la verdad esto viene a beneficiar a bastantes personas que estamos debajo de recursos si es por eso que nos agradecemos muchísimo pues el bien que nos hace con las computadoras porque en realidad pues el lugar nosotros vivimos en un lugar bastante extraviado y ya para ir a sacar una copia de algo pues nos costaría demasiado pues en cambio con esto pues lo vamos a beneficiar bastante gracias a Dios porque él se ha puesto en todo esto que nosotros necesitamos los pobres y no ha habido otro presidente como él que nos ha regalado las cosas además de las computadoras los estudiantes recibirán el beneficio de internet únicamente para realizar sus tareas está una plataforma dentro de la cual anteriormente el alumno ya tuvo que haberse inscrito para poder ser beneficiado con lo que es este paquete el cual cuenta simplemente para lo que es la plataforma que diseñó el ministerio de educación este no sirve para navegar no sirve para whatsapp no sirve para facebook para que quede este bien claro lo que es esto simplemente es algo para directamente de estudio el instituto nacional de carasucia fue inaugurado como nueva sede departamental del ministerio de educación en donde se realizarán las entregas de computadoras a los municipios que pertenecen a estas zonas sur de aguachapan níster vázquez noticiero hechos gracias compañeros corresponsales agradecemos el apoyo diario regresamos a san salvador le parece nos vamos a enlazar con el periodista dani guarita quien está en la 49 según tengo entendido acá en la ciudad capital dani buenos días una vez más que tal compañeros así el panorama del tráfico vehicular quiero actualizarles el reporte del tráfico hace unos minutos nuestra compañera iliana leiva brindaba la información sobre este congestionamiento fuerte que se encuentra sobre la 49 avenida sur buscando sentido hacia los centros comerciales o también para quienes buscan el bulevar de los héroes y es que se reporta un accidente de tránsito entre la intersección de la 24 calle poniente y también esta calle que es la 49 avenida sur acá según el reporte que tenemos hasta esa hora de la mañana dos automóviles habrían chocado entre sí recordemos que en estos lugares siempre el panorama del tráfico suele complicarse y también si no se guarda correctamente la distancia entre vehículos puede ocasionar este tipo de accidentes estamos a unos minutos bueno a unos segundos de pasar sobre ese accidente de tránsito que se está reportando sobre este sector y está provocando un fuerte congestionamiento para quienes se conducen hacia el hospital bloom el bulevar de los héroes o también hacia los sectores de la diagonal universitaria si usted se dirige o se desvía sobre el bulevar de los del bulevar venezuela o también desde la 24 calle poniente donde justamente ahí se está reportando este accidente de tránsito sin embargo para quienes vienen sentido desde los centros comerciales el tráfico vehicular no está tan complicado como para quienes se van conduciendo ya mencionaba sentido hacia más adelante como mexicanos a popa y todos estos sectores sin embargo mucha precaución a los automovilistas a tener en cuenta ya mencionaba el accidente de tránsito se encuentra sobre este lugar donde justamente yo me encuentro y está ocasionando este congestionamiento vehicular sobre la 49 avenida sur precaución para los automovilistas a poder desviarse sobre esta zona si no quiere complicarse con este panorama del tráfico vehicular a esta hora de la mañana ya mencionaba desde el bulevar buscando el bulevar de los héroes sobre la 49 avenida sur gracias gracias Dani 7 de la mañana con 9 minutos y veíamos la carga vehicular complicadísima en la 49 buscando el centro de San Salvador nos decía Dani que hay un accidente de tránsito y a eso sumemos también las paradas de autobuses que están en la zona que siempre provocan que la carga vehicular colapse con esta información nos vamos a pausa comercial ya regresamos con más estamos de regreso con más información ya son las 7 de la mañana con 12 minutos y bueno qué importante es también estar pendientes de la información en vivo información en desarrollo tráfico vehicular por eso nos vamos a enlazar con nuestros compañeros Ileana Leiva Dani Guarita y Romiel Hernández quienes se han desplagado a diferentes puntos de la ciudad capital y cada uno respectivamente estará dándonos en los próximos minutos su panorama o su perspectiva desde el lugar donde se encuentran vamos a comenzar estos enlaces con nuestra compañera Ileana Leiva que se encuentra en San Jacinto justamente frente al instituto Manuel José Arce Ileana te escuchamos nuevamente buenos días así es compañeros buenos días vamos a mostrarles cómo se mantiene el panorama en la calle Modelo donde bueno en esta intersección con la calle Madrid se genera una carga vehicular debido a que pues las personas tienen que hacer la incorporación tienen que esperar que se les ceda el paso y es ahí donde vemos que se hace esta complicación ya cuando ellos avanzan pues ya el tráfico pues comienza a reducir un poco acá en la zona pero también queremos que tengan mucho cuidado quienes vienen de la calle Madrid y se incorporan a la calle Modelo porque acá hay una tapadera que se ha hundido y esto ha generado como un tipo bache que hace que los automovilistas pues quienes no se percaten de esto pues pasen dañando las llantas de su vehículo otros pasan esquivándolo pero si han habido algunos que se han metido ahí y pues bueno se ha llevado un golpe su carro así que tener mucho cuidado precisamente para evitar eso bueno ahí vemos este vehículo la llanta trasera se le fue en este agujero así que hay que tener mucho cuidado y de igual forma para hacer la incorporación a esta zona para evitar accidentes porque justamente por lo mismo que está esta intersección es que hay que ceder el paso y también cuando nos incorporemos hacerlo con mucha precaución recordemos que muchos de los automovilistas que vienen desde la calle Modelo se han desplazado desde el paso de Jaguar la colonia Vista Hermosa muchos también de la colonia Dolores y vienen hasta la zona de la calle Modelo para dirigirse hasta la plaza El Trovador también puede ser el centro de San Salvador entre otros puntos en San Jacinto mientras que en este sentido de la calle Modelo vienen muchos automovilistas que se han incorporado por ejemplo desde la autopista Comalapa otros lo han tomado como ruta alterna desde este sector de San Marcos entre otros puntos muchos también de las colonias aledañas de la zona así que esta es parte de la carga que se van a encontrar veamos aquí si no se tienen cuidado pueden darse algunas colisiones como estuvo acá muy cerca debido a que algunos se incorporan repentinamente otros pasan esquivando este bache que se ha formado por el hundimiento de la tapadera y es ahí donde se genera esta complicación que estamos observando acá compañeros si y es que Iliana parece que hay una doble complicación porque está bastante difícil que estos vehículos logren hacer el viraje hacia la izquierda y también si a esto le sumamos el desperfecto en la carretera que ya puede también generar cualquier otro inconveniente pues si podría resultar un accidente de tránsito si no se tiene la suficiente precaución por eso les reiteramos esta advertencia desde este punto de San Jacinto de la zona de San Jacinto teniendo en cuenta que estamos siempre en los alrededores del Instituto Manuel José Arce donde reiteramos es una zona de mucho congestionamiento especialmente a esta hora que ya son las 7 de la mañana con 16 minutos vemos también vehículos muchos vehículos del transporte colectivo vehículos particulares motocicletas todas estas personas dirigiéndose hacia sus lugares de trabajo seguramente pues habrá que hacer esta recomendación siempre Iliana de que pongan mucha atención y que para evitar estos accidentes quizás sería mejor idea buscar una ruta alterna o buscar otra forma de llegar a este otro lado de la vía de la carretera para evitar ponernos en riesgo de otro accidente de tránsito Así es Lorena y aprovechando que nos encontramos en este sector también mencionar que hay que tener mucho cuidado porque es una zona escolar no solo está el Instituto Nacional Manuel José Arce sino también se encuentra en este sector la Escuela República de Brasil este centro escolar donde vemos que en estos momentos hay muchos niños que están ingresando acá acompañados de sus padres así que hay que tener mucho cuidado también porque a veces hay jóvenes también que se cruzan esta calle y hay que darles el paso ellos vienen acá a estudiar y hay que pues tener mucho cuidado con ellos los niños pequeñitos obviamente vienen acompañados de su padre pero también hay que cederles el paso porque queremos evitar pues alguna tragedia si bien aquí justo frente a la República de Brasil hay una zona peatonal pero muchas veces pues no se cumple en darles el paso a las personas que están ingresando a este centro educativo y como recordaremos también pues en los centros escolares están siempre con las clases las clases semipresenciales y es por eso que son pocos los estudiantes que se hacen presente a los centros de estudio para evitar los contagios de COVID-19 y tenemos la pequeñita despidiéndose de su madre y como ya saben también los padres tienen que cumplir con todas las medidas de bioseguridad al traer a sus hijos con la mascarilla colocada correctamente siempre ponerles un alcohol gel para que ellos puedan pues desinfectar donde se van a sentar también sus manos y aquí como vemos al ingreso de los estudiantes se les está haciendo la toma de la temperatura así que esta es parte del panorama que podemos compartirles a esta hora compañeros Ileana muchas gracias así luce este tramo de esta parte de San Jacinto para que usted la tome en consideración tengamos mucha precaución y evitemos accidentes de tránsito sobre todo en esta zona donde Ileana bien nos mencionaba es una zona escolar donde ya pues transitan muchísimos estudiantes a esta hora Ileana muchísimas gracias gracias por estas imágenes con gusto buen día buenos días te mantenemos ahí tu señal en pantalla y también saludamos a nuestro compañero Rommel Hernández que se encuentra desde el boulevard de los próceres Rommel adelante buenos días compañeros en el estudio y amigos televidentes déjenme contarle que en efecto me he trasladado este día hasta el boulevard de los próceres podemos ver en este momento este tráfico que se maneja en la zona de la salida del boulevard Monseñor Oscar Arlino Romero para integrarse a esta zona del país como podemos observar también este es el tráfico que se maneja desde la calle Panamericana hacia el boulevard de los próceres cabe la pena destacar amigos televidentes que si usted se dirige o piensa tomar la anteria del boulevard de los próceres para dirigirse hacia su trabajo o estudio es importante que tomen en cuenta que es necesario el tráfico veíamos durante el camino hacia esta zona del país que existía una serie de accidentes de tránsito donde estaban involucrados por la general una motocicleta y un automóvil el llamado es a ustedes a que se tiene que dirigirse a su trabajo o estudio y se dirigen motocicletas acate las medidas necesarias de circulación para evitar percances y accidentes viales le voy a trasladar a los carriles que vienen desde el monumento hermano bienvenido a casa y el redondo de la integración del árbol de la paz como podemos observar el tráfico en esa arteria en ese lado del boulevard los próceres se encuentran bastante fluidos aunque cargado hasta aquí mi reporte de tráfico regreso con esto la señal a los escritos que tengan un excelente día las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta 7 de la mañana con 21 minutos ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Dani Guarita se ha trasladado hacia la zona de la colonia médica nos tiene ya listo su reporte del tráfico adelante así es compañeros buenos días esta vez me encuentro sobre la colonia médica como tú ya lo mencionabas y es que quiero mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico vehicular para quienes vienen integrándose desde el boulevard de los héroes hacia este sector también sobre la calle de la diagonal universitaria donde justamente me encuentro en este momento también para las personas que se vienen incorporándose desde la diagonal doctor Arturo Romero el tráfico vehicular está bastante fluido puedo decir sobre estos sectores no hay complicaciones tampoco accidente de tránsito que se haya reportado sobre estos sectores de la colonia médica recordemos que acá también hay muchos puntos donde personas transitan para poder incorporarse ya sea a los centros hospitalarios centros de pediatría o también clínicas o farmacias que se encuentran en estos lugares es por ello que a los automovilistas se les recomienda a tener mucha precaución al momento de circular sobre esta zona sin embargo el panorama también es así para quienes vienen desde el sector de la diagonal universitaria tráfico bastante fluido no hay complicaciones como ya mencionaba pero quiero hacer un pequeño recorrido más adelante sobre cómo se encuentra buscando sobre una rotonda que se encuentra sobre la colonia médica y es que acá también podemos observar al fondo hay personas que se mantienen también con comercio pupusarías ventas de café ventas de pan y es por eso que a los automovilistas pues se les recomienda tener mucho cuidado al momento de circular y al momento de cruzar sobre estas estas cebras que son especialmente para las personas peatones sin embargo el tráfico no está complicado como ustedes observan hacia el fondo ya las personas se dirigen hacia su lugar de trabajo establecimientos también que están ya por abrir sobre estos sectores y también pues la recomendación es a las personas a tener mucho cuidado si ustedes circulan sobre estos sectores para no complicarse también para quienes se dirigen hacia los distintos sectores como el pasaje mar turbina también los distintos sectores como la diagonal doctor Luis Miramundo Vázquez también la avenida Max y también la calle de las victorias y buscando sentido hacia los hacia la 25 avenida norte el tráfico vehicular está bastante fluido como usted puede observar a esta hora de la mañana Dani muchas gracias por estas imágenes otra de las zonas que tiene también mucha circulación de personas que llegan no solamente a desarrollar sus actividades laborales sino también a cumplir con cualquier compromiso médico muy importante también tener este panorama desde esta zona de San Salvador Dani muchas gracias por estas imágenes y por estas recomendaciones buenos días compañeros buenos días todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó y de la colonia médica trasladamos nuestra señal hasta la calle Amberes que es el punto específico donde se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera Marcela te escuchamos adelante desde la intersección del boulevard venezuela y calle Amberes les informa de cómo se encuentra el tránsito vehicular y es que ya ha comenzado a incrementarse especialmente para los que ya se dirigen hacia el sector del boulevard del ejército o para los que vienen desde ese punto les voy a mostrar la fila de vehículos que se está comenzando a formar precisamente por la espera que tienen que hacer en este semáforo ubicado con la calle Amberes así el tránsito vehicular ya estamos viendo que se está tornando bastante complicada la situación vehicular y si usted va a circular por esa vía no está de más que salga más temprano de su casa y así evitar cualquier tipo de atraso que se le vaya a generar a su llegada al trabajo u otro destino estamos viendo que la carga está bastante reducida en el sentido que conduce de la Alameda Manuel Enrique Araujo hacia el boulevard de los próceres sobre calle Amberes son pocos los vehículos que se mantienen circulando por esta vía y lo mismo ocurre también para los que ya están buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo que en este sentido se mantiene bastante despejado así el tránsito vehicular desde la intersección del boulevard Venezuela que ya ha comenzado a complicarse y también de la calle Amberes 7 con 48 en la mañana gracias por continuar con nosotros en este martes 17 de agosto el ministro de Hacienda está dando declaraciones en este momento nos enlazamos esas operaciones de inversión van a hacer crecer nuestro pit y esperamos que en el año 2022 el ratio de deudas se empiece a reducir por esas obras de inversión en infraestructura que generarán mayor empleo mayor actividad económica mayor recaudación tributaria para El Salvador y pues se va a ir reduciendo poco a poco ese índice de deuda nosotros hemos sido claros nunca hemos ocultado información sobre los índices de endeudamiento de El Salvador tuvimos que hacer un sacrificio fiscal durante la crisis por COVID-19 pero era elegir o mantener un índice adecuado o que la gente pues tuviera servicios de salud y no se nos muriera así que siempre íbamos a elegir la vida verdad así que ahora nos toca recuperarnos nos toca darle estabilidad a las finanzas públicas y en eso en ese camino estamos muchas gracias bueno ahí ya teníamos entonces la parte final la finalización de las declaraciones que estaba brindando el ministro de Hacienda el señor Alejandro Celaya con relación a este tema vamos a revisar tráfico también a esta hora es válido todavía usted yo sé que está a punto de salir de casa y si va a transitar por la Panamericana permítame mostrarle cómo se encuentra frente al trayecto que incluye el edificio bicentenario ahí tenemos instalada la cámara y bueno a diferencia de como lo hemos visto en ocasiones anteriores incluso ayer pues si alcanzamos a ver el tráfico bastante lento circulando casi así al nivel que lo veíamos en la 49 recuerdan cuando Ilena Leiva nos mostraba la imagen del hermano bienvenido a casa desplazándose desde la 49 avenida pues así luce aquí tómelo en cuenta si va a circular por la carretera Panamericana este tramo que usted ve donde están los vehículos y que van girando que van formando esa curva hacia la izquierda donde están estos cuatro carriles es despuésito del edificio bicentenario despuésito de la entrada a Santelena o del ingreso a Santelena también que es este puente que usted mira en la parte inferior de la imagen y donde también se encuentra esta estación de servicio así luce el tráfico el panorama y suponemos que hacia la izquierda es decir hacia atrás hacia Santa Tecla estará igual de complicado y esta fila sabemos que se suele extender pues hasta por calle Siemens incluso por la zona del Trébol viene circulando bien lento el tráfico puede considerar otras rutas sí dependiendo efectivamente de donde usted inicie su desplazamiento para evitar este tramo de la Panamericana que a esta hora se complica por el tema del ingreso alrededor de Naciones Unidas porque es la misma cola que viene de la zona de la Basílica de Guadalupe Hospital El Salvador y demás así luce de complicado el tráfico a esta hora en la carretera Panamericana en este tramo que está justo frente al edificio Bicentenario de Canal 12 mañana con 52 minutos importante también estar pendientes del tráfico vehicular ustedes saben que desde muy temprano se está registrando una importante carga vehicular por eso es que nosotros prestamos especial atención a este tema a través de este espacio en Noticiero Hechos importante también hablando de tráfico establecer contacto con la cabina de Sonora en el 104.5 FM donde también estaremos enlazándonos próximamente para poder conversar sobre este tema y compartir también importante información un saludo también para las personas que están atentos de nuestra transmisión en redes sociales recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más y estamos compartiendo también mucha información a través de otras plataformas en redes sociales como en Twitter donde constantemente pues estamos compartiendo las fotografías que ustedes también nos están mandando y también las denuncias ciudadanas así que muy atentos a la atención y a la información que estamos prestándole a todo lo que se desarrolla en estos momentos a través de Noticiero Hechos pues bien hablando del tráfico vehicular enfocados también en este tema que nos afecta a todos desde muy temprano pues muchas personas están planeando su ruta para evitar llegar tarde a sus sitios de trabajo y por eso es que nosotros estamos aquí pues tratando de establecer contacto con todos ustedes bueno más tarde establecemos el contacto con Sonora vamos a hacer una pausa regresamos enseguida 7 de la mañana con 56 minutos hay más que compartir en cuanto noticias se refiere hagamos un enlace a esta hora con el periodista Rommel Hernández veamos que información nos tiene estamos listos Rommel Hernández quien se ha desplazado a un punto de la capital para reportarnos carga vehicular recordemos que son las 7 con 56 muchas personas ya llegaron a sus trabajos sin embargo hay muchas que van de camino y siempre siempre encuentran carga vehicular pero vamos a ver Rommel a donde se encuentra y como está la situación en efecto compañeros continuamos con el reporte del tráfico y en esta ocasión déjeme contarle que me he trasladado autopista Comalapa al nivel del paso del Jaguat si usted viene por la calle de Huizucar a integrarse a esa zona del país como usted puede observar el tráfico está bastante fluido no hay mayor dificultad para poderse integrar al paso del Jaguat así mismo los carriles que provienen desde el monumento hermano lejano hacia el aeropuerto de El Salvador déjeme contarle también de que el tráfico está siendo controlado por la policía nacional civil por la división de tránsito y vamos a conocer los carriles que llevan hacia el monumento hermano bienvenido a casa así también como los carriles que llevan calle Montserrat como usted puede observar el tráfico en esa zona se encuentra bastante cargado cabe mencionar que por momentos los carriles que conducen hacia el hermano bienvenido a casa se detienen ahí está amigo televidente como usted puede observar el tráfico está bastante pesado a estas horas de la mañana así que si usted se dirige hacia su trabajo o estudio el llamado es a que tome el tiempo necesario para salir de casa con esto regreso la señal a los estudios que tengan muy buen día gracias muchas gracias Rommel Hernández desde la zona que muchos conocemos como el rancho Navarra vemos la carga vehicular no está complicado en realidad a las 7 de la mañana con 58 minutos mire va volando la mañana 2 para las 8 ya veíamos también la presencia de elementos de la policía nacional civil específicamente de la subdirección de tránsito terrestre sin embargo recordemos que en ese sector donde estaba Rommel se ve un poco tranquilo sin embargo para todos los que vienen de Comalapa buscando San Salvador en la zona del monumento bienvenido a casa siempre encuentran carga vehicular complicada a pesar que elementos de la policía siempre de lunes a viernes llegan a la zona para instalar lo que son conos y así evitar algunos accidentes de tránsito pero era la información que teníamos de nuestro compañero Rommel Hernández vamos a seguir pendientes de más información de carga vehicular que puede registrarse en diferentes puntos de la capital salvadoreña ahora nos vamos con nuestro compañero Carlos Artiga quien nos tiene más y deliciosa información por cierto así es Julio bueno quien mejor que vos para contarnos verdad porque sos el que se da gusto de todos acá cuando hablamos de olores y sabores y es día martes y como usted pues bien sabe el estómago lo sabe para los amantes de la comida casera la siguiente opción será de calidad hablamos de un emprendimiento familiar que nació en plena pandemia del COVID-19 y lo ha visitado nuestro compañero Julio Guevara y pues en la siguiente nota nos cuenta de qué se trata veamos es el destino de este día lo encontramos en el kilómetro 53 de la carretera que de Sonzonate conduce a San Salvador miren de entrada cualquiera podría pensar que solo es un vivero pero no aparte de miles de plantas aquí hay una cocina donde preparan platillos tradicionales de gran aceptación hablamos de Finca Los Olivos Finca Los Olivos nace con la idea de poder ofrecer a la familia salvadoreña platos típicos nacionales con recetas propias hechas con diferentes ingredientes llegamos a eso de las 7 de la mañana el estómago hacía ruidito porque teníamos hambre y se nos alborotó aún más cuando vimos a esta señora preparando un platillo de longanizas nago y salqueñas quienes las han probado saben que nos referimos a una delicia en todo el sentido de la palabra justo por eso es uno de los platillos con más demanda en este negocio el plato de longanizas es que se llevan 10 longanizas son 10 longanizas que se fríen se ponen al platillo se le echa casamiento queso tortillas bien tostaditas ahí están ahí están las inigualables longanizas sirvamos el plato entonces para convencernos este es un desayuno campeón pero si quiere otra opción aquí le preparan en el momento un platillo típico que lleva huevito caliente frijolitos queso fresco crema y plátano señores aquí usted manda así que le hacen lo que desee para comer ese es cuando vienen las personas dicen que quieren comidas calientitas entonces nosotros cocinamos al momento sacamos lo que tenemos lo que ellos pidan pero eso solo es una pequeña parte de lo que encuentra para desayunar si llega después de las 11 de la mañana le ofrecerán otro menú que le pondrá difícil la elección porque créame que todo es bueno hay pescadito chicharrones gallinita asada y por supuesto el sopón de esta ave que no puede faltar en esta zona del país todo lo que ha visto es gracias a un emprendimiento familiar personas que en medio de la pandemia decidieron apostarle a la comida express al delivery y gracias al todopoderoso las cosas les salieron bien dicen que el éxito es trabajar de manera casera y en el momento que los clientes ordenan porque a todos les encanta la comida calientita de lo contrario no hay gracia la idea de la creación de nuestro menú es poder utilizar diferentes especies que nosotros tenemos aquí en la finca por ejemplo la sopa de gallina y la gallina asada es de gallina realmente india que nosotros tenemos aquí también apoyar a los diferentes emprendedores de sonsonate con por ejemplo el queso la crema que nosotros utilizamos son emprendedores de la zona también la sopa de patas la carne asada y el pollo y los chicharrones son realmente platillos que todos los salvadoreños andamos buscando y la idea era crear diferentes recetas que fueran llamativas para todos y un punto que no podemos dejar a un lado es que prácticamente se come en medio de un bosque el área de restaurante está al aire libre justo por la pandemia del coronavirus aquí la brisa parece acariciar a los comensales que de lunes a domingo pasan a este lugar sin pensarlo dos veces porque la comida es exquisita y lo mejor de todo a precios accesibles ¿qué les puedo decir? en serio la comida preparada justo cuando la ordenan es lo máximo y comprendo por qué este lugar está ganando clientes a ver para que tenga una idea cuando llegamos al lugar alguien pidió un platillo típico y vea detenidamente todo se hizo en el momento y como dicen por ahí sin tanto invento así como cocinan en la casa tal como mi mamá me prepara los desayunos los fines de semana quienes trabajan aquí dan garantía que ese detalle les ha gustado a quienes los visitan el menú es sencillo pero amplio eso sí lo digo porque lo comprobé a la perfección nosotros nacimos un par de meses antes del inicio de la pandemia tuvimos que estar abiertos por el tipo de negocio que tenemos porque nosotros vendíamos frutas y verduras en ese momento y sin embargo después de que se abrió ya el país por completo hemos tenido la bendición de que los salvadoreños nos apoyan que vienen aquí porque el espacio que tenemos para que disfruten en familia es bien grande y la circulación de aire fresco y todo el tiempo al aire libre así es de que y contamos también con todas las medidas de bioseguridad para que las personas puedan venir y disfrutar de un ambiente seguro pero que creen como sé que olores y sabores es visto por los amantes de la carne en esta cocina pregunté y entonces ¿cómo andamos con carnes y mariscos? la respuesta fue miren de carne le ofrecemos churrascos pero lo que más vendemos son los chicharrones vaya con esto hasta a mí me dieron en el clavo así que ni modo pedimos para ver solo para ver y en ese momento estaban sacando una orden bueno mejor dicho preparando una orden ahí está la carnita una libra mis estimados con esto aclaro que en este lugar los platillos son galanes de plano que lo llenan a uno ya se tienen los trocitos así que ahora al fuego se pone aceite debe estar caliente hirviendo cuando se logra es el momento de la carnita al fuego aquí pasa varios minutos le colocan sal hierbas otras cositas secretos de la casa y a esperarlos ya ya están así que llegó la hora de la verdad a montar el plato como dicen aquí cuando está bien doradito yo le llevo al plato le pongo su quesito el casamiento tortilla frita o tostada esos son los típicos pero hay más sinceramente mucho más porque me dijeron que le parece un platillo de tilapia respondí que sí que la promocionemos que las personas vean que también aquí ofrecen esa opción y agregaron entonces vamos atrás ahí tenemos el estanque vea que bonito las tilapias son producidas en la finca precisamente encontramos a estas dos personas en lo mejor de atrapar las que ya ordenaron así es aquí cuando las piden son sacadas por decirlo así en pocas palabras y nos dejaron en evidencia que ofrecen tilapias frescas de verdad se atrapan y se llevan a la cocina rápido se limpian en todo aspecto hay de media y una libra la opción que se ofrece más es frita también de manera casera obviamente tal como hemos visto el resto de plato va de la tilapia al momento la tilapia se saca al momento de donde está ella habitando de la piscina donde ella está se va a sacar la escamo la preparo y la frío al freírla yo la pongo en su plato le pongo su arrocito su ensalada su limoncito y su quesito tilapia frita recomendada al 100 pero si ustedes de aquellos que es feliz solo con sopones entonces también puede venir a los olivos porque no puede faltar la sopa de gallina ojo estamos hablando de gallina india pero de verdad aquí las crían así con montecitos y maicillo eso permite que la carne y sobre todo la sopa quede de lujo aún más si le cuento que utilizan hierbas aromáticas en gran cantidad verdura podemos mencionar papa zanahoria cebolla etcétera etcétera ah y claro el toque único en este caso de la niña de Lía Mirón una abuelita que tiene clase para cocinar y experiencia hasta de sobra la gallina india es pesca también y ella la matan la matan el mismo día y se prepara y se pone al agua a que herva se le pone su cebollita sus ajitos todo ahí preparado para que ella se saque su alimento de allí su sabor y allí se le echa el arrocito cuando la gallina ya está más o menos que está a punto de blandita se le echa su arroz cuando el arroz está a punto de esponjar ya empieza se le echa la verdura y todo el apio cebolla este todos los ingredientes de olores se le echan hay clientes que llegan por la sopa y la porción de gallina asada otros solo quieren la gallina y como la probé sé perfectamente por qué ese gusto si usted lo que desea es la carne se la preparan a las brasas o a la plancha es un cuarto o media gallina luego que se coce en el sopón se saca le colocan granos de sal un poquito de condimento y el toque de lujo es una mezcla propia de esta cocina hablo del líquido que ve en pantalla señores que cosa más rica esto le permite un sabor muy propio a la pieza de gallina que usted elija este es marinado se llama marinado lleva ajos aceite este cebolla apios perejil más cilantro es el que le da el más sabor a la carne entonces eso se prepara y se licúa y se le echa un poquito de consomé para que haga el sabor y eso se le echa a la gallina y ahí se tira la plancha a que se dore ya estando dorada se pone al plato se le pone su arrocito su ensalada su queso ahí y sus tortillas tostaditas caliente o como la prefiera el cliente y como le dije al inicio le sirven lo que pide en esta área al aire libre ese es un aspecto que le gusta a las personas que visitan finca los olivos porque no comen encerrados lo hacen además rodeados de este vivero donde hay miles de plantas de todo tipo que puede ir a ver después y si quiere hasta comprar nosotros tenemos además del restaurante el área de vivero la idea es que las personas vengan coman puedan pasear por la finca y puedan adquirir diferentes tipos de plantas tenemos plantas frutales y también ornamentales para que puedan decorar tanto sus casas como sus oficinas aquí nosotros les hacemos la recomendación de qué tipo de planta necesitan para los diferentes ambientes que ellos tengan en su casa y tenemos variedad de plantas tanto de sol como de sombra ¿qué le parece todo lo que vio? cabe destacar que el ambiente es completamente familiar usted puede llegar con niños adolescentes adultos y hasta personas de la tercera edad le aseguro que todos encontrarán algo entretenido aparte de lo delicioso para comer obviamente por ejemplo para los reyes del hogar hay juegos de todo tipo estos donde pueden saltar obvio después de la digestión y también el área de carritos o cars donde se divertirán en grande así que ya lo saben un emprendimiento familiar bonito agradable para un fin de semana incluso un espacio creado por una familia que busca salir adelante emprendiendo en el arte culinario de la mejor manera a lo casero imágenes de ángel flores julio guevara flores y sabores como siempre agradecemos a nuestro compañero julio guevara por presentarnos estas opciones tan interesantes y sobre todo que nos invitan a hacer planes para el siguiente fin de semana en familia y conocer esta zona del occidente en nuestro país vamos a enfocarnos ahora en el tráfico vehicular ya son las 8 de la mañana con 15 minutos vamos a establecer contacto también con la cabina de sonora fm en el 104.5 ahí se encuentra nuestra compañera raquel buenos días raquel qué gusto saludarte a través de este medio muy buenos días gracias también a toda la audiencia que está pendiente de buenos días sonora y por supuesto de noticiero hechos qué gusto saludarte lorena y si queremos conocer cómo se encuentra el tráfico hoy por hoy acá en nuestro país vamos a darle la bienvenida también a iliana leiva que se encuentra en un punto importante así es compañeras en esta oportunidad información del tráfico desde un punto muy importante como tú decías porque nos hemos trasladado hasta la puma presidencial que se encuentra ubicada sobre el boulevard venezuela donde en este momento vamos a mostrarles y también informarles a quienes escuchan sonora fm que hay carga vehicular para quienes vienen por ejemplo desde el boulevard del ejército desde Sollapango San Martín y Lopango y se están desplazando en estos momentos para llegar por ejemplo hasta el centro de San Salvador así que hay que tomarlo en cuenta porque si bien están avanzando pero si hay un poco de carga en este punto de la capital para que pues si de momento pueden tomar alguna ruta alterna pues también lo hagan sino hay que armarse de mucha paciencia también en este sector del barrio La Vega muchos han incorporado hasta el boulevard Venezuela para trasladarse en este sentido hacia el boulevard del ejército también donde podemos observar que aquí es un poco más favorable el panorama para quienes van trasladándose hasta la zona de San Marcos la terminal de oriente también otros puntos de Sollapango así que en ese sentido sí vemos que es un poco más favorable sin embargo siempre hay que recordarle a los automovilistas y motociclistas tener mucha precaución a la hora de desplazarse hasta sus diferentes destinos así que tomen en cuenta cómo se mantiene el panorama en cuanto al tráfico en este sector que les compartimos información desde Puma Presidencial De acuerdo Iliana muchas gracias por estas imágenes importante información que compartir con ustedes porque todos sabemos lo importante que es la calidad y por eso Gasolineras Puma cuenta con gasolinas de 91 y 95 octanos fabricadas con aditivos de clase mundial que mejoran el desempeño de tu auto ¿no es así compañeros? por supuesto y las gasolinas de 91 y 95 octanos también mantienen tu motor en óptimo estado Puma Energy gasolinas de 91 y de 95 octanos fabricados con aditivos de clase mundial Raquel Iliana muchas gracias por enlazarse en este espacio vamos a estar pendientes también de los próximos enlaces que establezcamos en otros días y bueno atentos a los televidentes también a nuestras recomendaciones que tengan un buen día excelente muchísimas gracias perfecto muchas gracias Raquel e Iliana vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente de nuestra señal hay más que compartir con ustedes 8 con 21 gracias por continuar con nosotros nuestros equipos siguen activos y siguen en su trabajo de cobertura desplazándose y mientras estamos al aire hasta las 8 con 30 están siempre listos para darnos un reporte exactamente vamos a establecer contacto con Dani Guarita Dani te escuchamos adelante si usted se conduce hacia la Alameda Juan Pablo II hacia el centro de la capital o también se conduce hacia la 25 Avenida Norte Colonia América quiero mostrarles cómo se encuentra este panorama no es tan lindo para si usted transita sobre este sector cabe mencionar que la falta de educación sobre las calles y también al momento de tirar la basura no es la forma correcta de poder hacerlo sobre las calles usted observa acá este cúmulo de basura está provocando incluso que esté obstaculizando parte de la acera para quienes van a incorporarse sobre la avenida Doctor Max Bloch acá usted puede observar yo no me acerco realmente porque es un olor insoportable sin embargo conversábamos con algunos habitantes que no quisieron abordar algunas declaraciones que es parte siempre diario que acá se acumule la basura y esto está provocando mal higiene sobre estos sectores además provoca que el medio ambiente también se contamine y un dato muy importante también que cabe reiterarle a la población es que esta basura estamos en época de invierno cuando es arrastrada por las lluvias puede provocar algunas inundaciones es por ello la importancia de botar o depositar la basura en su lugar y no lograr provocar este tipo de situaciones que lamentablemente dan una mala imagen a nuestro país y más aún sobre esta Alameda Juan Pablo II y también entre la intersección de la calle de la Tutunichapa buscando sentido hacia el centro de la capital hacia el centro histórico recordemos puntos importantes el turismo depende también es parte de los ingresos económicos de nuestro país y un turista o también usted que circula sobre este sector ver este panorama es bastante lamentable así la recomendación a los salvadoreños a tomar en cuenta depositar la basura en su lugar estamos en época de invierno en invierno perdón y no hay que provocar este tipo de situaciones por favor así es así es así es así es Dani de verdad que lamentable el panorama verdad cuando tenemos esas imágenes pero lo que vamos a cambiar completamente y hablar de algo de verdad muy interesante y muy agradable y es que Huawei MatePad T10 ofrece una pantalla HD de 9.7 pulgadas delicadamente empaquetada en su diseño elegante y compacto con su cuerpo liviano y portátil puedes tomar tus aplicaciones juegos videos favoritos en tus manos para comenzar un viaje visual inmersivo donde quieras además combinando EMUI 10.11 el procesador de 8 núcleos y un algoritmo avanzado esta tableta ofrece un rendimiento y gráficos mejorados si consulta más noticias mira más videos compra en línea cambia de aplicación a tu gusto mira una infinidad de cosas que puedes hacer y disfrutar de una experiencia fluida y estable de manera impresionante recuerda que puedes encontrar tu Huawei MatePad en tiendas Huawei y distribuidores autorizados o también escribir al WhatsApp 7039 3813 repito 7039 3813 de Huawei bueno y gracias a Huawei entonces y a su variedad de MatePad vamos con nuestro compañero Julio llegamos hasta aquí con la sección de las noticias internacionales y también con la emisión de Hechos AM de este martes siempre agradecidos por su sintonía así es nos vemos mañana si el Todopoderoso lo permite a las 5.30 de la mañana se quedan con Jola de El Salvador pasen un feliz martes de este martes no ouverto no Stillopoderoso Es CC por Antarctica Films Argentina